Nacional de Deportes, otro lugar que está siendo muy bien ponderado con respecto a la agilidad que se está dando en este lugar a la hora de recibir las vacunas. Emi nos brinda toda la información. Emi, buen día, bienvenida. Buen día, Chiche. Un saludo cordial a todos los televidentes. Y aquí estamos en el autobac de la Secretaría de Deportes. Estamos con la doctora Liz, que nos va a hablar acerca del movimiento ya hoy, que hay de personas adultas que llegaron aquí. Y doctora, ¿cómo se va? Muy bien. Buen día, buen día, buen día y linda jornada. Sí, nosotros arrancamos 7 menos 10 de la mañana hoy con la primera vacunación. 7 menos 10. 10 minutos antes de lo programado, gracias a la organización y que todo quedó perfecto, 7 menos 10. Está corriendo súper bien, no hay ningún inconveniente. Como ustedes pueden ver, tenemos no solamente licenciados por brigada, tenemos médicos que están atentos, inclusive en el post-vacuna. Tenemos ambulancia y está corriendo excelente. Y invitamos a la ciudadanía. Porque a que vengan, vengan, las dosis no se van a perder, ¿verdad? Porque eso se mantiene una cadena de frío. No, para tener la oportunidad de vacunarse, que tienen que vacunarse, una esperanza para volver a salir por lo menos en unos 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Pero aunque se abran los cajitos, igual eso no se pierde porque tienen la conservación de la cadena de frío. No es así. La cadena de frío, todo un sistema, un estudio. Les voy a explicar, les voy a explicar, les voy a explicar. Queremos que vengan más personas porque esto está preparado para más personas. Y cuanto más rápido nosotros terminemos esta faja etaria, vamos a poder bajar a la siguiente. ¿Qué es la cadena de frío? Igual la pregunta que hiciste. Las vacunas tienen que estar conservadas en heladeras especiales a una temperatura X como cualquier vacuna. El Programa Nacional de Inmunización hace años que maneja y maneja perfectamente y ahí se ve el éxito que ya no tenemos sarampión, entre otras cosas, ¿verdad? Por así decirlo ya, le invito también a que se acerquen al esquema regular a todos. Esas vacunas, una vez que son sacadas de esas heladeras especiales, esas heladeras siempre están aseguradas con generador propio. Cuando se va la luz, nosotros siempre tenemos nuestras heladeras a la temperatura y con la electricidad como tiene que estar. Una vez que se sacan esas vacunas, los frascos, que en este caso AstraZeneca es multidosis, tenemos unos termos especiales que están ahí. ¿Sí pueden ver? Este termo gris. Ese termo gris es especial, no es ningún termo que se compra en el supermercado. Pero ahí esta vacuna puede estar seis horas. Entonces nosotros vamos a ir trayendo del Hospital San Pablo, que es donde tenemos la heladera, a medida, o sea, nos quedan 20, traigan más, estamos acá. Nos quedan 100 y hay muchas, o sea, ese es el flujo asegurando. No es que se trata, es obligatorio cuidar. La capacidad que usted dice, de verdad, 1.200 personas, lo que estaban justamente era por la poca presencia, apenas 260. Pero nosotros no vamos a traer de entrada 1.200, vamos a ir trayendo de acuerdo a la necesidad, porque tenemos en San Pablo nuestra heladera, que la región le proveyó y a la región le provee el PAI Nacional. Entonces es una cadena que nosotros estamos acostumbradísimos a manejar. Por eso es importante para nosotros, el Ministerio de Salud, siempre manejar, porque digamos así, somos los que tenemos más experiencia en el manejo de la cadena de frío. Acá justamente está la licenciada del PAI Nacional, Lisa, vení pues. Ayer, por ejemplo, esa era Liz Ovelar, hablando acerca de las vacunas, ¿verdad? Que tienen en cantidad, pero necesitan que las personas se acerquen a este sitio, no se pierda. Hay una cadena de frío, ya lo decía ella, pero queremos conocer también el trabajo de los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional, que mantienen aquí un control por parte también de un... Tenemos una plataforma, ustedes tienen la cantidad de gente que está llegando a este punto. Eduardo Gómez, ¿qué tal? Buen día para la amable audiencia de SNT. Bueno, como todos, como ya ven, somos los encargados de la parte logística, toda la organización, todo es a cuenta nuestra. Con apoyo de varias otras instituciones, verá la directrice del señor ministro Joaquín Roa, es que toda la organización y coordinación para asesores de nosotros. Tenemos la zona de estacionamiento para lo que es el vacunatorio AutoVAT. Tenemos tres estacionamientos controlados por personal con bomberos de la institución y también personal del Ministerio de Salud, donde una vez que la persona reciba la dosis, llega al estacionamiento, 30 minutos se queda guardando y luego se puede retirar. Si hay algún inconveniente dentro del estacionamiento, ahí por los carteles dicen, la gente puede leer, entonces toca la bocina, levanta la mano y a ella se puede divisar y podemos llegar hasta esa persona. Tenemos asistencia y apoyo de SEME, también con sus ambulancias y tenemos todo sectorizado la salida de emergencia. También tenemos, como dijiste, una plataforma que, si no, estos son los que ya se vacunaron a las 8 y 18 horas hasta ahora, 106 personas hasta ahora, hasta ahora, ayer era 262 en todo el día. Y hoy en una hora y 19 minutos que comenzamos con la vacunación, ya tenemos 106 personas vacunadas. Así que, bueno, estamos a toda la gente, por favor, que vengan a vacunarse. Hay todas las vacunas aquí que vengan a vacunarse, ya sea en sus vehículos o en forma peatonal, que nosotros también tenemos con la ayuda del Comité Olímpico. Tenemos carritos eléctricos donde nosotros, para que no camine la gente 200 metros, entonces le tenemos a esos carritos que le trasladan para la vacunación. Gracias, Eduardo Gómez, por darnos estos detalles. 106 personas hasta el momento se vacunaron aquí en la Secretaría Nacional de Deportes, compañeros. Y continúa la vacunación. Más gente que se va acercando e instan a la ciudadanía, a la población mayor de 75 años, a que vengan, a que se acerquen a vacunarse en este lugar. Bueno, importantísimo poder ver y hacer el seguimiento a estos días de vacunación con este nuevo sistema que estamos teniendo implementado desde el día de ayer. Así que 3, 4 y 5, terminación de suelo, importantísimo dato. Y ahí el clima, ¿cómo está? Porque recién nos decía Nata, Emi, de que el San Lorenzo estaba ya a punto de alargarse la lluvia. Fíjense, compañero, acá con imágenes del compañero. Vamos a mostrarles el tiempo porque ya se está nublando de a poquito. Hay marrones bastante ya negros, vamos a decirle, que hace presumir que se acerca la lluvia y que caería en instantes nada más. Bueno, así que los que van en vehículo no van a tener inconvenientes, pero la gente que va a ir de manera peatonal al centro, a la Secretaría Nacional de Deportes, que tengan mucho cuidado. Eso sí, Chiche, pero nos decía también el coordinador de que tienen lugares ya establecidos para que la gente pueda estar segura, principalmente nuestros adultos mayores tienen carpas bien amplias y ellos van a estar en sus vehículos, van a ser destinados en el estacionamiento donde van a esperar a los 30 minutos para luego ya retirarse. Bueno, fantástico. Emi, te agradecemos por este enlace y estamos atentos a las noticias que surjan desde ahí. Así será, Chiche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Emi, Báez con nosotros. Bueno, recién Dicena me estaba preguntando por los buenos precios. Estaban ahí hablando con Aníbal de este lugar que tiene realmente todo, que es el Abasto Norte y que ustedes querían saber. Bueno, queremos conocer qué hay.